Continuamos reflexionando sobre estos temas de género, ciencia y salud y en este momento lo vamos a hacer con datos. Y vamos a hablar de estos tres puntos. La FECIT realiza cada dos años una encuesta sobre la percepción social de la ciencia. Los resultados que se obtuvieron en 2015 parecían demostrar que las mujeres realmente no estábamos interesadas por la ciencia y por ello justificaban que las mujeres probablemente no realizaban carreras de este tipo. Sin embargo, Capitolina Díaz, a la vista de esta encuesta, comentaba que el problema fundamental era la manera de preguntar. Una de las preguntas que hacía la FECIT era la siguiente. Dígame, por favor, tres temas sobre los que se siente especialmente interesado. Y en este ámbito la ciencia competía con el paro, la educación o la sanidad. En esa encuesta fue donde la diferencia entre hombres y mujeres era mayor. El 9,9% de las mujeres hablaban de ciencia frente al 20,4% de los hombres. Sin embargo, cuando la pregunta se realizaba de otra manera, de la siguiente, se les pregunta por el interés declarado pidiendo a las personas que puntúen de 1 a 5 sobre determinados temas, la brecha entre hombres y mujeres disminuía. El 44,8% de los hombres decían que estaban bastante interesados por la ciencia frente al 35,7% de las mujeres. Además, Capitolina Díaz, la socióloga, comentaba que la FECIT, cuando hace este tipo de preguntas sobre la ciencia, excluye de ciencia temas como la biomedicina, ciencias sociales o humanidades, aspectos de la vida o de la ciencia en el que las mujeres se encuentran más relacionadas. Cuando a las mujeres se les pregunta precisamente sobre la salud, el 72,1% de las mujeres dice que están muy interesadas sobre los temas biosanitarios frente solo a un 56% de los hombres. Así que también estos estereotipos de la genialidad de los que hemos hablado antes también hacen que el interés de las mujeres por la ciencia seguramente sea menor. En el año 2017, los resultados de esta encuesta sobre la percepción social de la ciencia han variado un poco. Las mujeres han incrementado su interés por la ciencia del 9,9% al 13,7% y ha bajado un poco el interés de los hombres, con lo cual la brecha entre hombres y mujeres en el interés por la ciencia también ha disminuido. Puede ser por varios motivos, porque han cambiado la manera de encuestar o también porque los muchos esfuerzos que se están haciendo desde muchos ámbitos para intentar incentivar a las mujeres están empezando a funcionar. En 2015 se ha sacado también el informe científico en cifras que emite el Mineco y en este informe se ha mostrado que el interés de las mujeres por la ciencia, mujeres matriculadas, mujeres que en entesis, etc., en el Estado español se mantiene aún por encima de la media europea. Sin embargo, se ha estancado. El número de mujeres que estudia es mayor que los hombres, han aumentado el número de mujeres en puestos de relevancia, pero en un nivel muy pequeño, y se leen, por ejemplo, casi el mismo número de tesis por parte de hombres que por parte de mujeres. Otra noticia importante es que también han aumentado el número de mujeres que están en organismos públicos en puestos de relevancia, el número de tesis que se están leyendo, por ejemplo, en carreras como ingenierías, etc., también ha aumentado, pero los datos todavía están demasiado estancados y el crecimiento es muy pequeño. Esto debería funcionar un poco más rápido y aún se insiste en que son importantes las políticas de igualdad. Os muestro unas cuantas gráficas rapidísimamente, porque las podéis ver con calma en casa. Muestran la evolución por años, por bienios. Esta es la famosa gráfica en tijera, en la que se observa las mujeres que empiezan, las mujeres están en verde, el comienzo de los estudios universitarios y cómo a medida que se avanza, las mujeres van estabilizándose con respecto a los hombres y en el momento de los puestos de relevancia la tijera se abre, sigue funcionando en todos los campos del conocimiento, pero en ciencia en particular. Y bueno, quería mostraros también esta imagen de dos conferencias Solvay, son conferencias en las que se invitan a químicos y físicos de gran relevancia y quiero que veáis cómo está estancado el tema cuando en la quinta conferencia Solvay, como veis en la imagen, había una mujer frente a 28 hombres, era Marie Curie la mujer, y en el año 2011, casi 100 años más tarde, el ratio mujer-hombre ha disminuido. Hay dos mujeres, dos físicas teóricas, frente a 61 varones. ¿Por qué sucede esto todavía hoy en día? Intentaremos resolverlo en siguientes módulos. Muchas gracias. Gracias.